El anticipo de uno de los festivales populares más importantes del país este verano, un clásico. Doma y Folclore, Alejo. Un clásico, exactamente, como dice Robertito. Y además es el que abre la tranquera a los grandes festivales folclóricos. Hablamos del Festival de Doma y Folclore de Jesús María, edición número 48, que comenzará el 4 de enero. ¿Y qué vas a ver por nuestra pantalla? En el escenario, en la apertura, van a estar los 4 de Córdoba. Y después, agarrate Catalina, escuchá a todos los que vienen, el chaqueño Palavellino, Jorge Rojas, Rally Barrio Nuevo, Jairo también va a decir presente, los tequis, los manceros ganteaveños, QV4 con todo el humor cordobés, León Gieco, Abel Pintos, Piñón Fijo, Sole Paz, Toruti, Piñón Fijo estrena película mañana, pero de eso vamos a hablar mañana. Y para la noche del cuarteto que tiene este festival, van La Barra, La Fiesta, El Toro Quevedo y Banda Express. ¿Qué más podés pedir? Del 4 al 13 de enero, Festival de Doma y Folclore de Jesús María. Raúl Ocampo.